Mi gran amor te di, tan solo eso Y el alma te ofrecí, junto a mis besos Y te amaré Tu gran amor sentí, muy tiernamente Tus besos devolví, muy dulce Y amaré, un gran amor Como mi amor, al repasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor, eternamente Y te amaré Tu gran amor sentí, muy tiernamente Tus besos devolví, muy dulce Y te amaré, un gran amor Como mi amor, como mi amor Y te amaré 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 Te amaré